Sentado en la alfombra, basta con imaginar ¿Cómo estarás si mi agüito dejó de pensar? Pensar nunca es bueno, mames, deja de tomar ¿Cómo estaría chido verte con el mar atrás? Quisiera un día verte al frente de mí otra vez Mi cuarto se ve vacío si no estás tú Recuerdo tu carita hermosa y no sé qué hacer Pero espero que después de esto te vaya bien Y quisiera un día verte en frente de mí otra vez Mi cuarto se ve vacío si no estás tú Recuerdo tu carita hermosa y no sé qué hacer Pero espero que después de esto te vaya bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y quisieron ya verte enfrente de mí otra vez Mi cuarto se ve vacío si no estás tú Recuerdo tu carita hermosa y no sé qué hacer Pero espero que después de esto te vaya bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?